¿Qué tiene que pasar para que Putin firme un acuerdo de paz con Japón y qué tiene que ver Estados Unidos? Moscú ha planteado una estrategia a la par que se sigue evidenciando la caída de imagen que ha tenido Washington por su fracaso en Afganistán y el cuestionamiento de la comunidad internacional. Ahora se suma un nuevo actor para potenciar a la Federación Rusa. Y es el interés que ha manifestado otra vez el gobierno de Vladimir Putin en firmar un tratado de paz con Japón para poner fin a un conflicto que lleva más de 70 años. ¿Cuáles son las condiciones que ha puesto Rusia? ¿Por qué aún no se puede llegar a ese acuerdo? Pues el presidente ruso Vladimir Putin ha dejado en claro su voluntad de firmar ese acuerdo, ya ha mantenido innumerables conversaciones con el anterior gobierno de Japón. Pero el mandatario ha marcado la importancia de que haya garantías de que no habrá sorpresas vinculadas con un posible despliegue de las fuerzas estadounidenses. ¿Qué dirá Japón? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Mientras la imagen de la potencia del norte comienza a resquebrajarse para la comunidad mundial tras el fracaso de sus 20 años de intervención en Afganistán, Rusia refuerza su imagen y profundiza su impacto en el Océano Pacífico. En esa estrategia entra un eje central para consolidar a la Federación Rusia, que es firmar un acuerdo de paz con Japón, uno de los satélites de Estados Unidos y un país con diferencias geopolíticas. ¿Qué hace falta para llegar a tal acuerdo? Al parecer es un trato que se está encaminando y que preocupa a Washington si comienza a tomar más peso el trindente Rusia, China y Japón, y hacer contrapeso en Occidente. En las últimas semanas, el presidente ruso Vladimir Putin ha revelado los pormenores de ese acuerdo y lo que hace falta para poder concretarlo. Al hablar de un acuerdo de paz, debemos asegurar un futuro pacífico y eso significa que necesitamos las garantías de que no haya sorpresas vinculadas con un posible despliegue de las fuerzas estadounidenses, aclaró Putin en referencia a la injerencia que la Casa Blanca puede llegar a tener en el país oriental. La declaración Putin tuvo lugar en una sesión plenaria del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad de Vladivostok. En esa línea, el mandatario agregó que Moscú nunca se ha negado a dialogar sobre el acuerdo de paz y que todas estas cuestiones han sido planteadas ante Japón. Entonces, ¿qué sucedió? Según el gobierno ruso, los planteamientos que han realizado ante el gobierno de Japón no han obtenido ningún tipo de respuesta. Pero la oferta sigue sobre la mesa. Una vez más, el presidente Vladimir Putin reafirmó el interés de Moscú por firmar un Tratado de Paz con Tokio, asignatura que sigue pendiente tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Durante su intervención en el foro, el mandatario dejó en claro que ambas naciones desean lograr la plena normalización de sus relaciones y comparten un interés estratégico por el desarrollo de la cooperación. Siempre hemos abogado por el respeto de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, refrendados en los documentos internacionales. Jamás hemos renunciado al diálogo sobre el Tratado de Paz, despejó cualquier duda el mandatario ruso. Al parecer, existe buena voluntad entre ambos países para firmar un tratado que ponga fin a una vieja disputa. En tanto, Putin se refirió al contencioso de las Islas Kuriles, que sigue siendo el principal escollo para el Tratado de Paz. Al respecto, Rusia recordó haber quedado con el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en que se buscaría una solución en base a la declaración que la Unión Soviética y Japón suscribieron en 1956. Pero con el cambio de gobierno y con un nuevo escenario geopolítico desplegándose, parece que la postura de la parte japonesa ha ido cambiando constantemente, y eso dificulta llegar a un acuerdo de paz. Las recientes enmiendas a la Constitución que declaran inadmisible cualquier acción o llamado encaminados a la secesión de territorios forma de la Federación de Rusia no significan, en opinión de Putin, que Moscú haya perdido el interés por la firma de un Tratado de Paz con Tokio. La ausencia de este documento en nuestras relaciones es un sinsentido. Se quejó Putin ante el Foro Económico Oriental, sobre todo por lo que significaría, geopolíticamente, que Rusia profundizara un bloque de unidad con Japón y China. Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del Tratado de Paz con Rusia. Asunto pendiente desde 1945 a la recuperación de cuatro islas del archipiélago de Las Kuriles. Para retardar la firma de dicho tratado, Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras, que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855. En tanto, Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió su soberanía como sucesora legal de la Unión Soviética. En paralelo, Putin ha anunciado una batería de incentivos fiscales para empresas en las islas Kuriles, entre ellas, la derogación durante al menos 10 años de los impuestos sobre beneficios, propiedades o transportes para tratar de llevar nuevos inversores al archipiélago. Al respecto, Moscú planteó «Necesitamos crear un entorno competitivo que aspira a hacer de esas cuatro islas una referencia a nivel regional. Para ello, ha planteado una serie de beneficios sin precedentes». El objetivo de Rusia es fortalecer esa zona y ha ofrecido a los socios japoneses los mismos beneficios fiscales para atraer nuevos inversores y hacer crecer la zona de las islas. La disputa territorial se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Los dos países no han logrado firmar un acuerdo de paz a la espera de dirimir este litigio, a pesar de que Putin llegó a reunirse más de una veintena de veces con el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. A pesar de la voluntad de Rusia de ponerle fin a un conflicto que tiene más de 70 años, Japón se muestra reticente de firmar un tratado de paz que posicionaría a ambos países con firmeza y llevaría otra preocupación a Washington. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.